Mire, en este momento nos localizamos los reporteros de noticieros Garza Limón en la sequía grande conocida de esta manera en el Boulevard Dolores del Río. Lamentablemente, y es importante mencionarlo, está contaminado al mil por ciento. Lo que se nos hace extraño definitivamente es que hace dos meses, el Departamento de Servicios Públicos Municipales, representado por Emiliano González, se dio a la tarea de atender un reporte que le habíamos presentado en este medio informativo y limpiaron. Trajeron retroexcavadoras, sacaron ocho toneladas de basura. Situaciones lamentables y complicadas que sin duda alguna nos dejan mucho que pensar. Aquí la invitación a los ciudadanos es ser responsables, mantenernos alertas y sobre todo cuidar nuestro medio ambiente. Si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Definitivamente quedó muy limpio, pero ahorita dos meses ya está terrible. Vecinos de la sequía grande en el Boulevard Dolores del Río denuncian la contaminación que se vive y el terrible foco de infección que emana de las aguas negras. Animales muertos, escombro, muebles, ropa, llantas, de todo se puede observar. Pues mire, limpian, pero no sé qué pasa, a los ocho días ya está otra vez igual, lo que pasa es que los vecinos aquí son muy sucios y nos ha tocado ver gente que corta los árboles ahí de enfrente y los echan al... Sí, sillones, animales muertos, todo, todo lo que pueden de acá de la vuelta, donde quiera. Un foco de infección, ¿no? Porque el olor es terrible, estamos observando eso. Sí, sí, de hecho, hay días que no puede uno pasar por aquí, nos vamos por de aquel lado porque huele horrible. Entonces, pues estoy seguido, muy seguido. ¿Hacemos alguna petición a las autoridades? Pues sí, nos gustaría, ¿verdad?, que checaran esto, que hicieran un poquito más, pues no sé, ¿verdad?, que le pusieran un poquito más de orden aquí, o nos llamaran la atención más que nada también a los vecinos, una multa, de alguna manera un reporte, algo, ¿verdad? ¿La policía ambiental? Algo, ándele, sí, porque no, la gente no hace caso de ninguna forma. De igual manera, es importante manifestar que el cemento o pared que cubre a dicho canal está totalmente destruido, poco a poco está cayendo y no hay barandales que protejan al peatón. Aunado a ello, hay vehículos que han estado a punto de caer y esto, sin duda alguna, podría ser una tragedia. Mire, estamos platicando fuera de cámaras con algunos de los vecinos de este lugar, incluso conductores de vehículos que transitan día tras día por esta área y todos coinciden en que la mayoría de los ciudadanos son quienes tiran todos estos tipos de contaminantes. Oigan, nos llama la atención, ¿sabe qué? Sillones, llantas, ropa, muebles, hay de todo tirado, incluso hasta ramas, ramas de árboles que son podados. ¿Qué está pasando con nosotros como ciudadanos? ¿Realmente somos ciudadanos o somos ciudadanos? La invitación a todos y cada uno de ustedes para que seamos conscientes, evitemos tanta contaminación. Y el exhorto a policía ambiental, si observan a alguien que haga este tipo de contaminación, que se lleve a cabo la sanción correspondiente, hombre, como tiene que ser. Actúen a la de ya, antes de que algunas tragedias por focos de infección se puedan presentar. Con imágenes y edición de José Quiroga, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.